¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Lleva la noche y las estrellas también La luna llena dentro de mi ser Yo aquí en Roma pensando que hacer Ahora que encontré el amor dentro de mi piel ¡Vamos! Amándola, amándola Amando esta tierra como amar a una mujer Amándola, amándola Amando esta tierra quizás podamos que se reembar Lelelelelelelele Lelelele Lelele Lelelele Lelele lele Lo lele le Lo lele Lo lele ¡Alco a mano! ¡Alco a mano! Nosotros en el mundo pensando qué hacer Sacar esta canción de nuestra piel Amándola, amándola Amando esta tierra es como amar a una mujer Amándola, amándola Amando esta tierra quizás podamos crecer Amando esta tierra es como amar a una mujer Amando esta tierra Amando esta tierra Gracias.